¡Gracias! 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 Solamente hacer destrozos Esto ya cheque Tírame a los ojos Soy el más grande MC En el que ya soné Lo logré Abre tus oídos Hasta el ánimo Y más que presente Yo soy Oye bien Y yo soy El mejor Y más grande MC Habla y tira Nuevo de moda En este país Hard cards are women And what we eat La tortilla vende más Que el Wonder Bread Ya no venden hot dogs De esos tacos instead Y si venden hot dogs Son al estilo mexicano Con tocino Su cebolla Y sus chiles Desazados En radio toca rolas En español Hay más latinos En el cine Y la televisión Cada día más gente Quiere aprender Nuestra forma de hablar Nuestra forma de ser Just ask J.Lo Why she left in Got tired of the white Wanted brown Instead like sabor There's no translation Everyone's gonna feel This Latin infection Chalipa Chalipa New York Chicago Texas Atlanta D.C. Seattle Big Bird Chalipa H.T.T. Troy Kira Mipi H.T. 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 Ya cuando somos los dos Compartiendo cualquier momento Tiempo y espacio Quisiera que cada minuto Se muriera muy despacio Ir de tus brazos Por el bosque De tus sueños Mi añoranza Te quiero mucho niña Las palabras no me alcanza Las palabras no me alcanza Así es Y esto dice así Despertando la gente De los brazos de Morfeo Y no el de Bátrix Fotografiando realidad Advanti Dices tú estás falto Ampliando el horizonte Poniendo muy llena Toda palabra Barra del monte God Squawk Hizo posible esto Que revienta las bucinas Despierta a los niños Y molesta a las vecinas Entre calles esquina Los versos de este pueta Ampliando 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 el cristal Eres mi todo Eres mi puesta existencia Rompiando cualquier muro Y entre lo vacilo Terrenal Te quiero Te necesito a cada momento Te muestro mi sentimiento Sobre esta dulce melodía No le temo a la lejanía Y es que es así Todas mueren por mí Sí, sí, sí Y es que es así Todas mueren por ti Hasta tú, perra Y es que es así Todas mueren por mí Sí, sí Y es que es así Todas mueren por ti Vímenes destrozados Convertidos en abismo Sin cercar y lindo En la cama Causo sismos Mantengo mi ritmo Desde esa desviación Que venga y te ayude En algo que quieres Pero alguien malo dijo Ayúdate Que yo te ayudaré Doctor ¿Quién es tu problema? Que tienes que resolver A resolver Y mirar hacia adelante Yo soy yo Y esquía Gallero, callejero Incrementando la artillería Ajá Lucía ¿Cómo? Así yo tengo Esas pinchadas de estud Así poco a poco tengo La gracia Se puede hablar De una vida loca Soy el bandero Que necesita una cosa Se busca por decirte la verdad Que se busca prohibir En la realidad Que por no hablar De una vida loca Soy ese sí Plunk Que son otras cosas Me acaba de olvidar Esta letra Pero en la puerta Y con la vida Representando De ti Se buscan estos patos Me dicen por ahí Perseguidos por los falsos No nos quieren más aquí Se buscan son ovatos Dos dicen Estos son cis Aquí en fin A ver esa banda Esas manos Esas manos Esas manos Esas manos Eres Son No es Gracias por ver el video.